Porque yo no tengo dinero para comprarte una como esa. Güey, no tengo que cambiar la bicicleta, güey, güey. ¡Ven, cabrón! ¡Casa de niña está volando de mi bicicleta! ¡Cómprame! ¡Cómprame, cómprame! ¡Mírate, y esto que hiciste no te lo voy a perdonar! ¡Va por la casa que estás castigado!